Les voy a mostrar cómo hacer un rollito de un pedazo de cartón, esto era un rollito de papel higiénico, cortamos, ya tenemos otro cortado y lo que hacemos es enrollar bien ajustadito, enrollamos y metemos un pedazo de tela o cinta, metemos acá en el medio y seguimos enrollando, como este grosor es todavía inferior a lo que necesitamos, entonces usamos más cartón, y seguimos enrollando, seguimos enrollando hasta alcanzar el grosor espelar. Podemos pegar con un siluifón o usar, usar gomitas para asegurar. Acá tenemos un rollito, lo que podemos usar es un pedazo de tela, de fábana vieja, una tela que tengamos en casa y forramos para que el niño no sienta lo poroso del cartón. y sujetamos de la misma forma, cruzado, sujetando acá abajo.